Siempre parece imposible hasta que se logra. Quédate el día de hoy, vamos a trabajar movilidad para sentirnos más libres, más ágiles y mucho mejor. Bueno, pues ya está. El día de hoy, como todos los jueves, nos toca trabajar la movilidad. Nersi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas ganas de entrenar. Ahí está. Pues hoy se va a entrenar eso, justamente la capacidad que tiene el cuerpo para adquirir mayores rangos de movimiento. Siempre entrenamos resistencia, fuerza, cardio y demás, pero también es importante dedicarle tiempo a la movilidad, a la flexibilidad. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hacer cuatro sencillos ejercicios que los puedes usar en el calentamiento o al final de tu sesión de entrenamiento de fuerza o de cardio. Primer ejercicio, Nersi, vámonos con sentadilla y elevación de brazos. Es una separación normal de la sentadilla. Hacemos la ejecución y cuando vamos hacia abajo, vamos subiendo también los brazos y regresamos y ahí está. Acá vas a tratar de mantener los brazos lo más extendidos que se pueda. Y vas a sentir atrás un poquito de que se forza, pero eso poco a poco lo vas a dejar de sentir. Ahí está. Ejercicio número dos. Vámonos con un desplante y rotación de tronco. Venga, hacia atrás el desplante, rota hacia un lado, hacia el otro y ese es uno. Cambia al otro lado. Rota lo más que puedas y es importante que vayas forzando un poquito el rango de movimientos. Muy bien, ejercicio número dos, perdón, número tres, flex en las pantorrillas. Ahí está. Uno, alterno, coloca el talón y abajo, talón y abajo. Así hasta diez repeticiones. Y nuestro último ejercicio es un desplante, pero ahora con rotación diagonal. Venga, ahí está. Hacia la diagonal. Lo más que puedas y tratas de mantener siempre los brazos extendidos. Ahí está la muestra. Ahora, ahí, eso, recuerda que lado a lado es una repetición. Muy bien. Si estás iniciando con el trabajo de movilidad, recuerda que tienes que ejecutar para principiantes diez repeticiones, intermedio puedes subir quince y avanzados puedes trabajar ya veinte repeticiones de cada uno de los ejercicios. Muy bien. Empezamos entonces ahora. ¡Listos! Venga, Ners, entonces hacemos una sentadilla con elevación de brazos. Tres, dos, uno. Venga, hacia arriba. Exhalo. Eso, es bien importante en la respiración. Dos. Trata de mantener los brazos extendidos, a mí me cuesta un poquito más, pero el chiste es estar entrenando también ese rango. Cinco. Claro, poco a poco van a ver cómo se va ampliando ese rango de movimiento. Así es, es una intención que ampliemos nuestros rangos de movimiento y con esto vas a evitar un sinfín de lesiones. Ocho, vamos. Venga, dos más. Nueve. Déjame meter la vista al frente. Diez. Diez. Cambio. Ahora vamos con los desplantes y rotación de tronco. Hacia atrás. Listas. Tres, dos, uno. Venga y rota. Eso. Eso es. Uno. Cambio. Dos. Un poquito más lento. Tres. Recuerda que aquí la ejecución es lenta. Lenta para ir ganando el rango del movimiento. Movimientos lentos y controlados. Exactamente. Haciendo la técnica. Haciendo los brazos. Eso es. No te llevamos. Diez. No sé. Dos más, dos más. Venga. Eso. Recuerda que tienes que hacer diez repeticiones. Último. Eso. Ahí está. Ahora, flexibilidad de pantorrilla. Muy sencillo. ¿Lista? ¿Empezamos? Listo. Vamos. Y abajo. Inhala. Inhala. Dos. Tres. Inhala a subir. Seis. Exhala. Cuatro. Cinco. Cinco. Eso. Seis. Seis. Cada vez hazlo más amplio. Siete. Ocho. Nueve. Y último. Diez. Muy bien. Cuarto ejercicio. Desplante con rotación diagonal. Ahí está. Saúl a la izquierda. Tres, dos, uno. Ahí. Tiro. Otro lado. Eso es. Uno. Cambio. Dos. Eso. Abre ahí. Abre. Trata de girar lo más que puedas. Los brazos. Cuarta. Cuarta. Cinco. Volte a verla. Es importante igual. Alineo mirada. Alineo mirada. Para ganar más rango. Eso. 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 ¿Cuántos quedan, nerd? Nueve. Nueve. Una más. Venga. Eso. Bien. Bien. Ahí está. Esos fueron los cuatro ejercicios. Recuerda, hazlo lento, controlado y trata de ganar cada vez más rango de movimiento. Vamos a descansar un momento antes de seguir con la serie número dos. Pero antes vamos con la cápsula de Entrena tu mente. Llevar una dieta equilibrada fortalece tu sistema inmune, te mantiene con energía y previene muchas enfermedades. Ahí estuvo la cápsula de Entrena tu mente. Ya estamos recuperados y vámonos por la vuelta o serie número dos. Así es. ¿Listos? Sentadilla de elevación de piernas en tres, dos, uno. Venga. Uno. Eso. Dos. Dos. Exhala cuando vayas hacia arriba los brazos. Tres. Cuatro. Tratemos de mantener esos brazos extendidos. Cinco. Para ganar ese rango de movimiento y la movilidad que está ubicando. Entonces vamos, nerdsí. Siete. Siete. Ocho. Trata de mantener la cabeza alineada con el tronco. Eso. Nueve. Y diez. Y diez. Muy bien. Sigue nuestros desplantes con rotación. Listo. Empezamos con la izquierda. Tres, dos, uno. Venga. Y roto. Uno. Eso. Cambio. Dos. Esa es la dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Trata de rotar suave. Cada vez ganar un poquito más de rango. Gira la cabeza igual. Siete. La rodilla casi rodando el piso. Exacto. ¿Vale? Ocho. Vamos. Dos más. Nueve. Y diez. Tres. Y diez. Ahí está. Muy bien. Tercer ejercicio. Flex de pantorrilla. Empezamos con la izquierda. Talón apoyado. Tres, dos, uno. Exhala abajo. Cambio. Dos. Tres. Cuatro. Suave. Cinco. Cada vez deslízate. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Controlando los movimientos. Nueve. Y diez. Muy bien. Ahora el último. Desplante con rotación diagonal. Va. Listo. Por la izquierda. Vamos. Tres, dos, uno. Venga. Voltea a ver la mano. Uno. Venga. Giro. Eso. Dos. Tres. Cuatro. Venga. Cinco. Cinco. Tira el brazo. Recuerda que la extensión es forzar un poquito ese rango de movimiento para que nos sentimos más ágiles después cuando estemos entrenando. Continuamos. Ocho. Vamos. Nueve. Dos más. Dos más. Venga. 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 Vamos por una. Y diez. Listo. Ahí está. ¿Cómo te sentiste? Súper bien. Súper bien, ¿no? Sí se va. Se va forzando. Se siente a veces un poco limitado. Pero no te preocupes. Así como entrenamos fuerza, resistencia, así mismo se tiene que ir entrenando la movilidad. Y poco a poco vas a ver excelentes resultados. Por ejemplo, cuando haces una sentadilla, a veces estamos muy limitados en la rotación. Y nos tensamos mucho aquí porque tenemos que agarrar la barra. Estos ejercicios van a evitar esos límites. Esa tendría muscular, claro. Que no te sientas tan troco. Que sientas el rasgo de movimiento más amplio. Y vas a enfocarte más, por ejemplo, en el trabajo de las piernas. Ahí está nuestra cápsula del día de hoy. Movilidad, todos los jueves. No te la pierdas. Dale like a este video. Compártelo para que llegue más gente. Y obviamente activa la campana, notificaciones y demás. El día de hoy me acompañó. Perci. Diego, tu amigo y coach. Juntos somos Depórtica. Y estamos perfeccionando tus conocimientos. Y estamos perfeccionando tus conocimientos.